Hola a todos y a todas, el pasado 21 de febrero me reuní aquí en la vicepresidencia segunda con la plataforma de afectados por la hipoteca que plantearon una serie de demandas a mi juicio muy sensatas y que nos criticaron al gobierno porque entendían que no estábamos haciendo todo lo necesario para evitar desahucios en nuestro país. Yo creo que un gobierno progresista nunca debe responder con promesas o con compromisos sino con hechos y tres semanas después puedo decir aquí que el gobierno está respondiendo con hechos. No solamente se va a ampliar la moratoria para evitar desahucios hipotecarios sino que se amplían también los supuestos y habrá situaciones de vulnerabilidad para muchas familias que se van a recoger en el decreto que sale mañana sino que además el gobierno va a frenar algunos desahucios por impago del alquiler en zonas de mercado tensionado especialmente cuando haya fondos buitre implicados. En un gobierno muchas veces hay tiras y aflojas, en un gobierno muchas veces hay discusión pero precisamente esas tiras y aflojas y esas discusiones tienen sentido cuando se logran después medidas que favorecen a la gente y lo que se está anunciando hoy creo que es muy importante. Aunque habrá que dar más pasos, aunque seguramente nos gustaría hacer más creo que se vayan a poder limitar más desahucios en España, que se vayan a poder frenar más desahucios es una buena noticia y quiero agradecer el trabajo de la vicepresidenta primera, de la vicepresidenta tercera, del ministro Ábalos, de mis secretarios de Estado de Ione Belarra y de Nacho Álvarez porque han estado trabajando y peleando mucho estas semanas para que podamos tener un anuncio como este y sobre todo quiero dar las gracias a la plataforma de Afectados por la Hipoteca, al sindicato de inquilinos, a todos los activistas que durante años han luchado por el derecho a la vivienda que es un derecho recogido en la constitución porque cuando a un gobierno no solamente le presionan los poderosos sino que le presiona también la sociedad civil organizada al final se pueden conseguir medidas como estas que a mi entender contribuyen a ampliar las bases democráticas de nuestra convivencia con prudencia, sin perder la capacidad de autocrítica, creo que hoy estamos de enhorabuena y muchas gracias a esas decenas de miles de personas anónimas que han luchado contra los desahucios que han luchado por el derecho a una vivienda digna porque la situación está haciéndose mejor y es gracias a ellos y a ellas